La madre que parió al policía, tío. ¿Este es el coche? Si, esto es una puta tarta. Este es el coche. Te lo he dicho. Y me ha dicho, tengo gusto extraño, pues. Espero que te guste mucho. No me jodas, pero esto lo has cogido de un desguace. Y lo estás vendiendo como nuevo. Sí, es que te explico. No ha venido el chatarero, entonces lo tengo que vender como pueda. Aparcando aquí, de mala manera. Buenos días. Caballero, ¿querías algo? Hola, buenas. Sí, mire, venía para ver qué coches teníais aquí en oferta. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues esperes un segundito, ¿vale? Que voy a acabar con ese caballero que se va a llevar a una de estas. Atienda a este caballero y voy con usted. Pap, me siento. Gracias. ¡Lol! Me siento ahí. Te he quitado el asiento, perdona, compañero. ¿Lo quieres? Toma, toma, toma. Toma. No, no se preocupe. Me siento aquí. Voy a leer este cartel en forma de triángulo. Vaya con la silla. Mira, es que estoy acostumbrado a sentarme así en el curro, ¿sabes? En la barandilla. Ah, sí, entiendo. ¿Es este obrero? Sí. Me han contratado aquí en la empresa del metal y el hierro. Un trabajo duro, pero bueno. Es mi primer trabajo aquí en este país. Bueno, yo vengo del extranjero y, bueno, soy trabajo de médico. Así que si un día el encuentro tirado allí, pues puede confiar en mí para que todo salga bien en su operación, en la que usted haya perdido las piernas. ¿Pero de qué me está contando? ¿Pero usted es médico de verdad? No quiero que se ofenda, pero si me pasase algo no querría que me entendiese usted. Soy, soy, soy. Sí, sin el uniforme pierdo mucho. Sin el uniforme pierdo mucho. No, no. Y hablando también, ¿eh? Porque a ver si me voy a caer en el acero y me vas a cortar las piernas. No hombre, no. Yo no corto. Yo solo... Bueno, sí, sí corto. No nos vamos a engañar. Bueno, bueno. Por tus pintas pareces un cantante de Tokio Hotel. ¿Le gusta mi cresta? Es, es... Tuve un problema con el peluquero y se... Pues así se me quedó. Está muy guapo, está muy guapo. Sí, ¿te gusta? Sí. Ah no, muchos, muchos dólares. Si quieres te puedo invitar a... A una copa. Bueno, ya lo veremos eso. Tranquilo. Tranquilo, por eso. De verdad, de verdad gano muchos dólares. Soy el mejor cirujano de la ciudad. ¿En serio? ¿Cómo te llamas? En serio, Ricardo García. Ricardo, encantado. Yo soy Ripley. Yo soy el mejor minero de la ciudad. Richard... Richard para los amigos. Pero usted... Tú puedes llamarme cariño. No, lo dejamos en Richard, si te parece. Vale. Vale. Tú te lo pierdes. Guapo. Bueno, ¿y qué vienes? ¿A comprar un coche? ¿Perdone? ¿Qué vienes? ¿A comprar un coche? Sí, no... Sí, no... Al parecer no me valía el carnet de conducir. Bueno, no podía traer el coche que tenía allí en Inglaterra. Ah, que eres de Inglaterra. No, Andrés. Vale, parece que el compañero este del concesario está apurado, ¿eh? Está corriendo aquí para allá, llevando papeles. Ya, ya lo veo, ya. A ver, soy de Inglaterra, pero no soy nativo, como podrás notar por mi acento. Mucho acento inglés, la verdad es que no tengo. Bueno, tranquilo, que lo mío será rápido. ¿Qué tienes pensado? Yo soy rápido. ¿Qué tienes pensado? ¿Para todo? Menos para yucular. ¿Perdone, dígame? ¿Para qué ha dicho? ¿Perdone? ¿Qué ha dicho usted? Nada, nada. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vale, vale. Lol. Este tío más raro. No te ofendas, pero me voy a sentar en la otra mesa, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Voy a poner algo en todo. Caballero, por favor, bajéis el que sea en su vehículo. Sí, sí, estaba mirándolo, pensaba que era de exposición. ¿Y el otro caballero? Pues no lo sé, andará oliendo culos de hombres por ahí. Mira, qué perdió está, qué perdió. Ya veo. Bueno, ya está conmigo ya. Uy, pero por Dios, madre mía. Sí, sí, tengo un texto para todo lo que queda. Está perdiendo la cabeza. Sí, estoy malito, estoy mal. Pero oiga, oiga, oiga. Dijame que me lo quitaría de negro. Sí, pero eso tiene que ser después, cuando venga el mecánico que trabaja ahí para pintárselo. Vale, vale, gracias. Pásese en una joda. Vale, estoy a su servicio, caballero. Vale, relájese. ¿Quieres un café? Bueno, no es lo mejor, pero... No, no, café al deber, al deber. Debería contratar a alguien para que le ayude. Bueno, pues... Ay, sí, estoy bien mondiado. Venía buscando a ver si... Conoce los precios de algún utilitario pequeño. Acabo de llegar a la ciudad y encontré un trabajo y... Necesito algo para moverme. Sí, claro. Dígame... Hostia. Madre mía, se ha comprado el coche de negocio y ahora da un pollazo. ¿Un pollazo? Bueno. Pues eso no lo sé. Ni lo quiero saber. Bueno, pues a ver, dígame, ¿qué es lo que hay? Pues mira, pues tengo, por ejemplo, ese vehículo que es muy económico que lo tengo a 8.500. Es de los vehículos más baratos que tengo. Y de los más estilosos. ¿Qué vehículo? Yo no veo ninguno, ¿eh? El que... El que se acaba de llevar, el caballero, no, no. Se la ha llevado. Ah, el verde ese. Y de otro color. Exacto. ¿No lo tenéis de otro color? Sí, lo tengo otro color, es lo que he dicho. El mecánico viene mañana a ponerse a pintar todos los coches. Así que si usted lo compra, mañana se lo pinta. Vale, me ha dicho 8.500. 8.500. 8.500. Y algo más barato. Es muy barato. El logo, el que tengo más barato, no le va a gustar. No. Se puede ver, a ver. No, no. Bueno, si lo puedo traer, le va a hacer gracia. Mira, mira, ya verá. Bueno, vamos, a ver. Un segundito, yo soy doctor Aigo. Ah, vale, ok, perdón. La policía, tú. El SPD. Perdón. El SPD. Tenemos un aviso de coche robado. Pero... ¿Pero esto qué? ¿La policía o qué? ¿Qué hace la policía aquí? Caballero, hemos recibido el aviso de una persona anónima de que ha habido aquí un robo. ¿Pero qué ha visto si aquí no hay nadie? Nosotros tendremos que ver. ¿Ha visto algo sospechoso? Yo no. Pero si estamos, este caballero y yo hablando de que te compra un vehículo, aquí no hay nadie para que le haya avisado. Pues nada, muchas gracias. Habrá sido una niñería. A usted, y cuidado con la moto que está haciendo. Yo me la miraría. Están rayando el suelo. O me compraría una moto que la tengo buenísima. Yo primero el coche, luego la moto de moto. Vale, vale. Oye, te han manchado todo el suelo. ¿A importa que salga por aquí? Pero, pero, ¿cómo va a estudiar por la puerta con la moto? ¿Pero qué es? El motorista, el motorista Fantasma. Ya tiene el humo. Fantasma, eh, pero el motorista no lo sé. Hostia, ay, tío, tío. La madre que parió al policía, tío. ¿Este es el coche? Este es una puta tarta. Este es el coche. ¿Te lo he dicho? Me ha dicho, tengo gusto extraño, pues. Espero que te guste mucho. No me jodas, pero esto lo has cogido de un desguace. Y lo estás vendiendo como nuevo. Sí, es que te explico. No ha venido el chatadero. Entonces lo tengo que vender como pueda. Madre mía. Pero a ver, pero en serio me estás vendiendo. ¿Y por cuánto me lo dejas? A ver, vamos a negociar. Pues que está a 4.600. ¿A 4.600? Pero bueno, tú estás de coña. Esto no pasa de 500. Pero, pero, mira el motorista Intanto. Si tiene la rueda. A ver, ¿cuánta kilómetros? ¿Cómo está? Pues, yo creo que es el otro también. Madre mía, pero si le está cayendo el morro. Si le está cayendo el morro. Sí, pero mira, tiene la ventaja de que puedes ver el motor. Qué bonito es. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede alzar el capó ahora o qué? ¿Puedo ver el motor ahora a ver cómo está? No, es que como lo hace ya no baja. Entonces. ¿Se puede abrir el motor a ver el capó a ver cómo está el motor? Madre mía. Es que si sube el capó se desmonta el coche. No puedo. Pero esto es de coña. Joder, si me lo dejas por 500 me lo llevo. No puedo, no puedo. ¿Por qué no, hombre? Si las cojiendo igual, no me jodas. Esto te ha salido gratis. No, si te digo cuánto me ha costado. Me ha costado 4.500. Madre mía, te han timado. Te han timado. Entonces, aunque sea yo ganar 100 dólares. A ver, 800. 800 y te limpio los cristales. Mira, mira cómo los limpio. Pues si, 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 si es donde... Pero si lo quitar está muy limpio. Si yo el otro día me di una hoja y me rompí la nariz. ¿No te gusta? Mira, 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 mira. Mira qué arte. Mira qué arte. Te limpio los cristales. 800. Este brazo es de gimnasio, ¿eh? Hombre, claro. Uno se cuida. Dieta y gimnasio, hombre. Este brazo es de no tener pareja, ¿eh? No, 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 no. Eh, no te confundas. No te confundas. Entonces, ¿qué? Lo dejamos en 800. Y te limpio los dos cristales. Tres. Cuatro, venga, por ser tú. Te dejo... No puedo bajar de 1.300. No puedo, no puedo, de verdad, ¿eh? 1.300. Ay, 1.000. 1.000, venga, 1.000. No puedo. 1.300. 1.299. 1.299. Venga, vale, 1.299. Me llevo la chatarra, venga. Te la quito de las manos. Perfecto. Pues, madre mía. Espérate, que le he cogido gusto a esto de quitar el cristal y ahora no puedo parar. Estoy poseído. No puedo parar, chavales. A ver. Madre mía, vaya chatarra me estoy llevando, chavales. Vaya puta chatarra. Bueno, por 1.300 no está mal tampoco, ¿eh? Al fin y al cabo es un coche, ¿no? ¿Dónde se lleva mi coche? Bueno... Caballero, vaya pasando por aquí que voy a llamar de la curva para que me traiga el vehículo. Muy bien, de acuerdo. Que este que tenemos de prueba. El de prueba, el de prueba, no dejaras. Dejame hacer de prueba. Vale. Ahí. Para acá. Caballero, hay un problema con el vehículo y es que no me lo pueden traer hasta mañana. Perdón, perdón. Eh... Perdón, me estaba diciendo algo. Sí, que hay un problema con el coche y es que no me lo pueden traer hasta mañana porque... El de Waxe más próximo pillan muy lejos. En Paleto Bay, no sé si lo conoces. Y... No sé, ¿qué de Waxe es? A ver, dime cuál es. Pues, el de Waxe está en Paleto Bay. Bueno, eso me han dicho por teléfono. En Paleto Bay. Pues nada, y voy a ir y los compro directamente y así me ahorro un intermediario. No, es que ellos solo venden a través de mí, entonces... Dicen que me lo traen, pero para mañana. O sea, que tienes el monopolio y las chatarras de la ciudad, ¿no? Vaya, vaya. Efectivamente. Aquí controlo, controlo. Ya veo, ya veo. Vaya, vaya. Bueno, pues nada. Vuelvo mañana si te parece entonces. Que lo siento, pero que viene mañana. O sea, me llega mañana. Vale, sin problema, compañero. Entonces vengo mañana otra vez. ¿Vale? De acuerdo. Guárdamelo, eh. Que no se lo lleven. Que está muy solicitado ese coche. Sí, tranquilo que no se lo van a llevar. Ya, ya. Eso dicen. Luego me quedo sin coche. Hasta luego. Hasta luego, guapo. No, hombre, no. Yo se lo guardo. Guapo, hasta luego. Guapo. Y se escucha, aquí está. Guapo. Hasta luego, eh. Cuídate. Hasta luego. ¡Al curro! Bueno, ya que estoy, voy a tomar un café. Que me lo merezco. He trabajado mucho hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!